Música Edili Mendoza Edili cuéntanos, que fue lo que sucedió con tu casa? Ella estaba deteriorada y de un pronto, el 26 de febrero, yo estaba acotada y escucho un sonido, pero no le di mente. El tío mío me llama y cuando yo me levanto, había un hueco en el patio atrás, por aquella esquina. Entonces, yo agarré y saqué lo poco que podía sacar, como el estufo, el tanque y un gavetero y las otras cosas las dejé. Entonces, en la mañana de 27, se cayó. Yo estaba acotada donde la abuela mía y se cayó. Yo escuché y pum, vinimos, recogimos, limpiamos el patio, limpiamos el alrededor. Y eso fue lo que pasó, ella se cayó porque, imagínese. ¿Con quién tú vivías en la casita? Con los tres niños. ¿Tú tienes tres niños? ¿De cuántos años? Una de 11, la de 8 y una de 5. ¿Tú eres madre soltera? Sí. Entonces, ¿qué tú estás pidiendo? ¿Tú estás pidiendo que te ayude? Que me ayude y que pueda, que verdaderamente no la estoy pasando bien. Necesito una ayuda para construir mi casita, para... ¿Y dónde tú estás durmiendo? ¿Dónde tú estás durmiendo ahora? ¿Dónde me coge la noche? Un día duermo de una tía, un día duermo de mi abuela, un día duermo de mi mamá. Y así, ¿dónde me coge la noche? Y así, ¿dónde me coge la noche?